Música Historias de grandes personajes Música Quienes lo vivimos, lo contamos Música Todo esto y más con nosotros Música Hola, ¿qué tal? Iniciando, arrancando Leyendas, siempre hay algo que contar, leyendas del Barcelona, leyendas del Emelec leyendas del fútbol y del deporte ecuatoriano en este espacio que sigue creciendo y que viene con más invitados de lujo como el que tenemos esta noche, que ya lo tienen en el enfoque de la cámara principal y saben de quién se trata, pero antes la más cordial bienvenida a nuestro compañero, a la leyenda del Barcelona, la leyenda del Emelec está en Buenos Aires, está creciéndole la barba y se cree Papanuel no sé qué pasa con don Carlos Alberto Juárez, que viene, que no viene, pero José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Contento, contento una semana más de estar acá con personas importantes del medio, del medio futbolístico contándonos su historia, su vivencia, nada, vamos a arrancar ahora con un gran invitado Por supuesto y a todo señor, todo honor, don Máximo Vanguera bienvenido a Leyendas Buenas noches, muchas gracias igual por la invitación, contento de compartir con dos grandes, con un hermano también, así que vamos a disfrutar de esta noche Esa risita me gustó porque ahí sale ¿Sabes qué? En el último programa el señor José Luis Perlaza retó a la producción a que le busquen si había dado en su carrera una patada Lo que pasa es que él no pega a nadie La patada y lo que mostraron fue un malasio No, primero fue la patada No, pero él no pega Él no pega Él siempre va a la pelota El tema es que se la mueve Se la mueve ¿Por qué no va a la pelota? Claro Se lo que la mueve No, tuvimos tuvimos el reto que el Kuki enseguida lo vi en redes sociales Algo puso, ¿no? Sí, puso ahí, está bien Faltaron las mías Dijo Ya El Kuki nunca le pegué Codazo fue lo que recibí yo del Kuki No, pero el Kuki era uno de los que pegaba también Levantaban los codos No, pero él dice que no Las narices de los rivales iban Eso es Lo que dice Máximo A mí me mueve la pelota Yo voy a la pelota Y si la mueve ¿Qué culpa tengo? Se volvió muy habitual esto y da el saludo máximo con el tema de hermano Se volvió mucho esto en el fútbol de hermano de hermano de hermano En los noventas era más brother que viene siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos años de amistad con José Luis? Muchos años Desde el 2009 que llegué Sí Sí, pero igual yo fui al Olmedo Yo fui al Olmedo en el 2007 creo que fue 2008, 2007 Yo fui al Olmedo y bueno, ahí los conocí pero igual estuve solo un mes Estuve un mes Igual era chiquito por ahí Lo mandamos de una parada ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? Como 10 años No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo cuando llegué al Olmedo el señor ya no se quedaba como Ya me estaba retirando Como un movimiento partido No, pues ese era ese era don Carlos Aguirre Ya se jugó muchísimo No, pero sí desde bueno, en esa época estuvo un tiempo nos conocimos pero ya desde que fuimos compañeros fuimos habitual bueno, no compartíamos concentración porque se le metía en la habitación el gordito Lucho por ahí pero siempre la amistad bueno, y Dios quiera que perdure en el tiempo pero se siente lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de llegar al público en cosas que no se ven el público siempre va a la cancha de las grandes actuaciones de las otras que también existen las embarradas que también existen de ciertas situaciones que forman parte del juego pero a veces la gente no sabe si es que realmente eso de la hermandad se siente las concentraciones los viajes todo eso hace que fomenten ese vínculo No, yo creo que más más es la relación que tú tengas con la persona por ahí puedo compartir mucho tiempo concentración con alguna otra persona y no y no nos llevamos así como como hermanos sino que como compañeros de trabajo con José Luis con el gordito Lucho bueno, con Michael Yashon ya es algo ya diferente ya con Henry León que son hermanos que realmente nos regaló el fútbol y la verdad que nos hemos llevado muy bien y eso es lo que me llena a mí de mucha alegría bueno, a tener a a él como como un ejemplo también a seguir también Pasa también eso José Luis y Máximo ¿no? que como en cualquier labor normal como cualquier empleado en una institución en una empresa en una fábrica que son compañeros simplemente compañeros hacen su trabajo hola, chao pasa sí, sí en el fútbol también sí, sí yo iba a su casa tenemos varias anécdotas en su casa uno a uno estamos tranquilos claro vamos a empezar vamos a entrar vamos a ir a la otra parte lo que dice Máximo o sea hay compañeros con los que simplemente son compañeros y nada claro, sí hay muchísimos pasa, pasa te puedes llevar con uno o dos o dos personas que realmente son amigos hermanos como le digo acá con José Luis y con Gordolucho bueno, aparte del fútbol compartíamos muchas cosas de hecho cuando queríamos hablar de algún proyecto o de emprender en algún negocio bueno, siempre el único que me escuchaba bueno, era José Luis estábamos la misma onda estábamos en el camino es que para la gente que está detrás ese hombre rudo como dice Kuki que metía patadas y todo ahora que es poco tiempo Máximo que lo conozco lo tengo como compañero de esto de este de este proyecto que tenemos que sigue creciendo como leyendas y me doy cuenta que es lo contrario que es un tipo apacible yo me pongo a pensar este tipo que se veía tosco en la cancha pero es pero aquí en la cancha cada cual defiende lo suyo pero de ahí ya toca defender el papa claro pero por fuera es totalmente distinto o sea, para la gente que lo mira acá no hace caso él lo botan y se va ya me va a permitir que empiece con eso es grave pero yo sigamos sigamos tranquilos no, no en cuanto a mi personalidad no, yo muy muy tranquilo siempre soy una persona muy 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 educada al extremo yo soy muy educado si no, me consta muy educado me consta salgo muy pocas veces de mis cabales trato de conversar siempre sí sí, sí, sí por supuesto siempre tratando de dar ejemplo para mis hijos por supuesto lo que pasó en una cancha fue bueno, esta estatura tampoco es para aguantar para aguantar golpes no, tampoco a mí me defendía el árbitro adentro ojo ojo eso a mí me defendía el árbitro a Fran no me va a defender el árbitro no, pero en cuanto a la personalidad nunca he tenido un problema con nadie siempre soy una persona que me llevo bien con todo el mundo jamás en la vida bueno, capaz que debería haber alguien siempre hay alguien pero enemigos no me jacto de tenerlos y recordarles que estamos en el hotel El Mirador del Chinto nos encontramos en la capital de la república con Máximo Banguera en este programa especial de leyendas donde siempre hay algo que contar y viendo las imágenes que seguramente ustedes la están también visualizando el Chinto con su estilo particular con su cintillo y Máximo Banguera con un par de situaciones parecidas por ejemplo Máximo tenía esta que estoy loco estoy loco estoy loco cuando ejecutaba también pedía, anotaba y estoy loco claro, yo creo que más que todo la personalidad la personalidad de cada persona como uno lo lleve dentro de de la cancha siempre que que estuve dentro del campo de juego bueno, siempre traté de de disfrutar a mi manera yo disfruto el fútbol a mi manera no me dejo llevar por la presión por esos comentarios o cosas así o sea, no pero esa locura por ejemplo que le mostraba la hinchada ¿qué significaba? ¿qué representaba por dentro? eso es lo que viene de barrio eso es de la calle eso es la calle eso es realmente en la calle eso es cuando tú estás en el barrio jugando un partido de dos dólares apostado de 25 centavos también, ¿no? de 25 centavos a nadie le gustaba perder uno buscaba con las dos piedritas claro, buscaba la pantaloneta más vieja porque si no ahí se la dañaba pero era de reclamarle si le han metido una patada por ejemplo máximo en la calle ya lo pregunto por algo puntual del programa pasado que se me han metido en la calle en la calle jugando del barrio claro de chiquito de pequeño no, claro claro, eso sí igual también he dado bastante claro y la otra el otro es esto el de quedarse dormido un máximo no, eso fue ese ya fue maña, maña como para que no no me sacaran la roja para que no me sacaran la roja pero igual ¿no era nacional? nacional, sí ¿cómo pasó? es que con el empate nosotros clasificábamos ok con el empate nosotros clasificábamos y bueno ya era creo que faltaba uno o dos minutos pero me faltaba que termine el partido y ahí bueno se venía el mano a mano y yo ya salí ya decidido a tumbarlo porque yo decía aquí salgo expulsado y cobran el tiro libre unos dos o tres minutos más y terminaba el partido 0-0 pero bueno no valió de nada sacrificarse bueno por el equipo la gente se presta ¿no? porque media situación ocurre con Van Gaert y se acuerdan de la duda claro, claro pero es lindo no hace dinero con eso claro que sí claro y se vende igual van a haber personas que lo toman a mal o estilo de burla pero bueno y siempre se vende bien porque mira se vaya llenando el chanchito MB1 MB1 el original el original hay que traer acá también MB1 pues no la tengo la tengo la mía tengo un paraíso siempre la utilizo bueno ahora por estar utilizando lo noto elegante no igual es el dueño es un poco el frío que me hizo poner una chiqueta no preguardo ya ya es empresario para mí claro empresario vi una foto de Máximo Vanguera que dice con el señor empresario José Luis Perlaza ahora tiene que ser con el señor periodista José Luis Perlaza el señor comunicador mejor dicho sí, sí, sí dice Perlaza muchas anécdotas en las casas de ustedes pero buenas siempre son buenas las anécdotas no, pero la la más complicada la llevo muy dentro de mi corazón me va a tomar la mía se puso trascendental en un bautizo de la niña ¿cómo se llama? Tiffany Tiffany ¿son compadres de ustedes? no, no no todavía en un bautizo de Tiffany yo estoy contento mi niña la chiquita muy graciosa voy a la casa me invita a la casa contento de él con la gente estaba contento hasta que le dio sueño al señor bueno, tiene sueño tuyo, no tengo sueño ¿qué quieres que? ¿a dormir todos? no, se va a dormir la gente chuta se fue a dormir el anfitrión la gente iba desfilando yo no tenía sueño yo quería seguir un rato más cuando escucho al fondo el himno nacional del Ecuador ya eso es chavo este es chavo claro, eso es chavo los canales antes lo cerraban y ponían el himno nacional eso era para ser pero no es como gente que vaya el himno nacional bueno, no se debe esas dos de la noche ya pues me puso el himno nacional del Ecuador yo como soy me dolió me dolió mucho hasta ahora no, pero no se quería ir no, y tampoco me fui hasta que le tocó salir y decir hermano ya vaya descansá pues ya no estoy cansado yo estaba muy alegre yo no estoy cansado no estoy cansado estaba con mi familia estaba todo contento la reunión había empezado a las 5 de la tarde y eran las 5 de la tarde el día siguiente justo fue que estábamos viviendo acá en Quito en Quito en el 2010 fue el 2010 estábamos viviendo acá y por último era para no pagar hotel quedarme en la casa pero no me echó claro pero es que también tiene que estar hasta una hora que realmente que sea prudencial claro, claro así cosa que a uno le da emoción poderlo invitar otra vez y don Alfred el papá lo apoyó ok lo apoyó por eso estoy herido con ambos ah ok don Alfred que seguramente está viendo este programa y al revés del otro lado de la moneda Máximo ¿por qué? no, una vez fui al cumpleaños de Luigi fue a Luigi ya la gente sabe que es Luigi Perlaza lo contó Luigi es mi hijo Luigi es el hijo pero a él lo conocen en el barrio como Luigi lo dijo Pedro Quiñones acá sí, lo conocen en el barrio en Esmeralda lo conocen como Luigi pero Luigi bueno, el hijo una vez me invitó al cumpleaños y fuimos con la familia y todo y ya terminó la fiesta y bueno como era temprano me quedé conversando igual ahí y se me acerca y me dice ¿te das cuenta? yo no te he vuelto de mi casa con guantes blancos claro y otra vez le pedí disculpas pero el señor la lleva ahí eso es hasta la muerte la lleva yo no me olvido la lleva hace poco bueno organizamos un asadito en mi casa yo esperaba que él se vaya o sea yo nunca le dije ándate estaba con su señora esposa y todo pero temprano eso es lo relevante hay que ver lo que es temprano para ti no puede ser temprano para mí o viceversa claro imagínate el papá que tenía también venía a dos metros a las diez de la noche y tenía que estar ya guardado ya bravo el Cristo Consuelo no no la verdad que yo vivía ahí hasta el 2014 imagínate era arquero de Barcelona arquero de la selección y seguía viviendo en mi barrio y de hecho comparto mucho con la gente de mi barrio gracias a Dios de muchos futbolistas sí nunca me pasó nada de hecho José Luis muchas veces va para allá también y lo cuida la verdad que no he tenido ningún problema y siempre he dicho que un barrio tranquilo dentro de de lo normal gente no es terraza gente buena a uno lo acoge hay de todo hay de todo como hay en toda la sociedad de nuestro país hay buenos y malos pero la verdad nunca he tenido un problema allá siempre hay gente es más tengo muchos amigos también allá yo soy de Esmeraldas pero por el color nos atrae y uno uno compagina siempre con de ese barrio muchos futbolistas también en la época que se veían como como referentes en la época los inicios de Vanguera sí, sí sí, igual ahí Logo estuvo por ahí ¿verdad? sí, salieron algunos salieron ahí Jorge Batallas sí, Batallas Batallas era la pasada del puente uno que no destacó mucho que también deduzco lo conoce Alipio Mercado también claro, de ahí está por ejemplo Lara también Diego Lara Diego Lara que jugó también en Barcelona también está Celso Cuero Celso Cuero juega en primer sí, también por ahí también vive también está cerca ¿cómo se llama? con el que peleamos de la distancia de la casa que yo le decía yo estoy más cerca yo le decía Pichón Quintero pero él no era de la 44 y la está cerca igual está cerca sí, ahí lo que nos divide es el salado mira la concentración lo que hace te hace pelear por cualquier cosa estamos en la concentración y luego a Máximo y a Pichón no, yo vivo más cerca o sea la distancia de la concentración a cada una de sus casas no, yo vivo más cerca que ti se ponían a cruzar hablando del monumental hablando del monumental yo la verdad en ese momento yo no conocía mucho las calles yo, bueno no fue tanto tiempo fue ahora sí, fue ahora ahora fue tres, cuatro años creo pero los sectores que ellos comentaban yo no los conocía y no contentos con eso de quién llegaba primero o en distancia de quién estaba más cerca de su casa se ponen a hacer llamadas ¿cuánto tiempo de la 25 en Cristo de Consuelo a mi casa? vamos muchachos tenemos no en el partido pero peleando por quién llegaba primero a la concentración eso también tal vez en Luigi ¿cómo se llama el hijo de Máximo? Didier Didier tal vez este hombre es grande peleando por quién llega primero a su casa y era una pelea en serio con testigos y vecinos y llamando a todo el mundo para que digan quién llega ¿quién ganó? los dos perdieron nadie nadie terminó ganando no le gustaba perder Pichón Quintero es el hombre que ocho personas venían a atacarlo y con los ocho peleaban ocho frenteaban y salía de eso o sea hablando de bromearse y todo eso el hombre de la colmena me parece que es eso ¿de? ¿por dónde? ¿el Pichón? del Pichón, sí 25 no, la 25 ese por allá por la por los pescados fríos pionero pionero de Rocafuerte el fútbol el fútbol el fútbol en su momento imagen de imagen de la cemento nacional cuando recién cuando recién salía códigos de fútbol máximo códigos de fútbol códigos de camerino por ahí decía el otro día Juan Treviño el control en la época de los veteranos éramos nosotros porque como en las concentraciones habían televisores de perilla el muchacho se los mandaba a cambiar y tal ¿le tocó eso a MB1? sí, sí me tocó sí pero ya creo que ya iban de retirada casi la mayoría de ¿con quiénes? en Espolis por ejemplo sí, en Espolis por ejemplo yo estaba con Jimmy Blanton Preciado por ejemplo Luis Tenorio La Balleta ¿por qué? yo de usted jovencito con el respeto a los señores pero ya son gente que entraron de edad pero yo de usted jovencito ¿qué culpa tengo yo? ¿qué edad tenía en esa época máximo? 18 años y ya esa gente estaba grande ¿estaba Segundo Castillo también ahí o no? no, ya había salido estaba en Nacionalia Alejandro ¿y qué tipo de cosas le hacían a Máximo Vanquera? no, por ejemplo te mandaban a comprar o cosas así ¿lo mandados? sí o por ejemplo cuando tú llegabas no te dejaban pasar bueno al camerino donde se cambiaban todos ¿cuál era el más cargoso? ahí en ese entonces Michael Jackson él era uno él era de los jóvenes pero siempre andaba con los más grandes ¿ya? sí, sí él era uno de los jóvenes pero siempre le gustaba andar ¿qué pasó José Jéss? no, me río Michael Jackson es muy amigo nuestro nuestro hermano hay que invitarla Michael es un espectáculo y siempre es un tipo chuta perdón que me pase de uno a lo otro él viste muy bien le encanta vestirse bien o sea bien en su estilo ¿no? el tipo es muy hincha de los raperos de los reggaetoneros y un día llega y está la camisa a cuadro así raya de un compañero argentino nacionalizado y Michael Jackson llega ¿cuál? pues maestro ¿le da una vez? argentino Pablito Sauceda ¿le ponía esas camisetas? se ponía esas camisas rayadas camisas rayadas te vestía peor te vestía peor se vestía mal peor se vestía mal es limitado tiene luz verde llegaba llegaba Michael Jackson y le colgaba la camisa en el ventilador que estaba y se escondía nadie sabía que era Michael Jackson pero él criticaba a toda la gente al que se viste mal él se viste bien el resto todos visten mal no, no, no sino que él siempre se fijaba se miraba y se paraba algún defecto se quedaba en la puerta te miraba carga tus 20 dólares ese pantalón 5 empezaba a tazar empezaba a tazar pero todo todo es broma todo el que sabía ya se ponía ya esperaba dentro del cambrino a reírse ya de lo que de lo que hacía y tal vez alguna ofensa algo que le haya causado ofensa en esos inicios a Máximo no, no no siempre tomaba bien sí, sí siempre fui relajado de hecho siempre yo trataba de ver algo que lleve mal para también podernos de quitar y una vez pues bueno el boxer que tenía justo un huequito y no se había dado cuenta en cosas que se lo dañaban y se lo colgamos ahí pero también cosas que cuando salió claro cuando salió nomás decía ya hasta que fue una hasta que fue una ese tipo de situaciones José Luis siempre las hablamos acá y Máximo porque hoy por hoy los cambrinos son de muchos muchachos de gente joven y me dicen que ha cambiado mucho ese respeto esa línea que existía bien marcada ahora es muy delgadita sí, pero es más bueno, yo digo que es más por lo que se dejan meter muchas cosas a la cabeza de hecho hay muchos futbolistas jóvenes que se pierden por ese mismo tema no, la verdad que no se dejan asesorar a veces a veces bien sino que de hecho cuando ellos ya llegan creen que son son figuras ¿las redes influyen en eso Máximo? no, más que las redes es la persona que te rodea o la persona que te maneja o qué sé yo o a veces los mismos familiares y todo cosa que cuando llega alguien joven piensa que ya ya es una figura o ha ganado todo y es largo el camino sí, sí, sí muchos compañeros se han perdido es duro pero a la vez es corto ¿me explico? o sea es un camino que tú dices chuta me falta mucho tiempo para llegar a primera llegas a primera y dices me falta full terreno para llegar a Barcelona pero cuando te das cuenta cerraste pestañaste se te fue la carrera sí, sí es un camino que te hay que recorrer pero cuando llega se te vuelve muy cortito y ese irrespeto se ve marcado con lo que dice y comparto comparto plenamente lo que hace opinión se da cuenta que a veces hasta por seguir yo por eso le digo si de pronto las redes tal vez puede ser la personalidad también tienen tantos seguidores y ya se creen figuras no, no no, las redes o sea Máximo es de muchas redes sí, sí yo uso las redes pero comerciales también son comerciales no tanto para mi empresa sí ok sí, de hecho más y más las uso para mi empresa de hecho todo bien te dijo hace un rato el todo es un tipo que todo está visualizando pero como debe ser la próxima vez hace poco le dije la próxima vez no sé cómo se llaman las vestimentas esas que usan los astronautas vamos a encontrar ahí ¡pah! pero bueno no, no, no ¿por qué creen que compaginamos? porque estamos ahí estamos en la onda estamos en el camino de siempre tratar de hacer algún negocio oiga y decía y él mismo tocó el tema ¿por qué obediente José Luis Perlaza? ¿lo sacan y se va tranquilo dice Máximo Vanguera? no, eso fue cuando lo boté de la casa ah, por eso sí, cuando lo boté pero no, pues si te reclama todavía no, pero yo pensaba que me iba a hacer algún problema imagínate con ese porte imagínate yo por lo menos dejo quebrando un vaso o algo por ahí en casa ajena no, pues en casa ajena no se hacen cosas siempre lo voy a recordar o no sé si sería por mi papá también como del mismo porte casi no, yo bueno, ahí ya don Alfred es una cosa así ¿jugó don Alfred al fútbol? sí nacional ¿ah, sí? sí, sí era arquero también mi tío Félix Vanguera también en el OCA él estuvo con Walter Pinillo el arquero ¿qué año? sí Walter Pinillo el bacán Delgado yo soy de las personas que casi no salgo con los compañeros de equipo ya no salgo con los compañeros de equipo al no ser que me lleve súper bien con alguien por ejemplo con el que compartíamos mucho era con Perlaza y con el Gordo Lucho compartíamos salíamos en familia todo eso y cuando concentrábamos era casi lo mismo pero de ahí por ejemplo en lo que es selección siempre cuando nos daban los días libres por ejemplo cuando íbamos a Estados Unidos todo así siempre esperaba que se vayan todos bueno, para ellos salieron ¿cómo nos acordábamos ahorita que veníamos observando de ese tipo de situaciones que ocurren en selección? es quizá más que es lo que la gente lo malinterpreta porque a nosotros nos dan una convocatoria donde dice de tal día hasta la hora que termine el último partido de ahí tú ya eres libre hay mucha gente se va otros por ejemplo salen otros se quedan en el hotel otros adelantan su vuelo otros se van para otro lado y es así pero está entre el margen de lo permitido claro porque en la convocatoria te dice hasta la hora que termine el partido y muchas veces por ejemplo a veces los vuelos están para el día siguiente en la tarde o en la noche uno va y adelanta compra su vuelo y regresa por ir a ver rápido a la familia hablábamos uno de los chicos preguntaba algo de la convivencia obviamente toda la gente que no ha vivido eso quiere involucrarse un poquito y es eso estar días encerrados le contaba le contaba que antes le contaba que antes de la partida al mundial de Alemania estuvimos dos semanas encerrados antes y me parece que tres después o sea toda esa vaina era una locura y a veces por ahí a alguien se le puede escapar algo o sea no estás exento a eso pero no dejamos de ser seres humanos de tener las ganas de tomarnos una cerveza las ganas de salir y ver una chica o de recrearse o sea no somos no somos extraños a lo que es la sociedad lo que pasa es que la sociedad es la que trata de tener un estereotipo para ciertas cosas está bien para unos está bien los ven a los alemanes a los irlandeses en los mundiales los gringos mismos tomando cerveza y no pasa nada los gringos mismos pero lo ven a Máximo Vanguera celebrando el título con la botella de whisky no a mí no me dicen yo no hago caso yo puedo celebrar donde yo quiera lo tenés la gana es la vida de cada quien pero para todo hay tiempo para todo para todo hay tiempo se ha ganado un campeonato por ejemplo ¿cuál es el problema? lo hicimos en el momento que quedamos campeones lo hicimos lo hicimos de frente y hasta nos persiguió a un técnico y lo llevamos al técnico claro él lo contó él lo contó yo lo contó y nos llevamos al entrenador porque él estaba libre igual que nosotros es una persona igual que nosotros necesitaba no lo pueden excluir obviamente lo que pasa es que a Máximo también le toman lo poncha a la cámara del diario de mayor circulación a nivel nacional y lo pone de portada con la botella acá pero justo no digo de celebración claro claro no, pero igual ahí pago un billete la cervecería ¿también? todo todo estructurado cuando termina su carrera cuando hay una vez que venga leyenda por ahí la gente no por eso no detrás de eso siempre hay algo algo bueno así que no piensen nunca no piensen siempre en lo malo pero una persona y lo decía el productor detrás de cámaras una persona bondadosa más allá que esté acá ni tratamos de ser hacer lisonjas ni pulir nada pero el hecho que aconteció con el chico de Esmeraldas que iba para la escuela y que se viralizó y que luego Máximo Vanguera salió a la palestra a darle una mano no, no eso yo creo que acá somos enviados de Dios y la verdad que lo poco o lo mucho que tengamos siempre tratamos de compartirlo con la gente siempre tratamos de compartirlo en agradecimiento la verdad que soy un agradecido bueno con Dios porque salgo de mi casa a trabajar y no a buscar trabajo por eso que siempre trato de compartir importante aquello y aparte de eso el hecho de me ha tocado verlo de lejos a Vanguera bajarse por una foto le piden una foto y muy poco se bajan de la camioneta enorme que tiene y se toman los minutos si, si yo creo que igual esto es corto esto es corto y a la vuelta si de hecho a veces uno nunca sabe cuál sea el significado para esa persona realmente puedes herir los sentimientos de un niño por eso que uno siempre trata de cada paso que uno da no creértela no creerse más que nadie si en la vida yo creo que todos somos iguales todos somos iguales bueno gente con diferentes trabajos ideas y todo eso sin embargo la gente insulta hasta porque hasta por gusto no pero eso es para desestresarse esa gente que no habla en la casa es la gente que va al estadio paga su entrada si habla claro no le digan así puede ser que entenderlo no le digan así que ya regresa ¿qué le pasó? que alguna penitente estuvo preso ¿qué le pasó? preso ah pero en la casa en la casa una barba blanca apareció en una foto ahí la tenemos ahí la tenemos una barba blanca así me dice estamos hablando de Carlos Alberto Juárez me dice decí la perlaza que este año eso finalizando 2019 vamos a usar todos o sea las leyendas que vengan la barba y grande y se la paso a José Luis yo paso hasta allí mi bigote me sale gracias a Dios que siga él como ejemplo oiga y claro hay mucha gente que insulta que insulta que insulta de ganas pero tiene razón lo que dice Maxi Poban era gente que de repente no pero es normal digo en el fútbol es normal eso es como cuando por ejemplo tú vas a ver jugar a tu hijo la verdad que mira uno ha sido y es futbolista y realmente cuando uno va a ver a su hijo jugar uno se pone un poco aparte de donde está la gente que está haciendo bui pero llega un momento como que entra en la onda también claro o sea lo disfruta y de ahí tú te das cuenta como que y entiendes a la gente los padres son muy o sea ellos están diseñando a sus hijos para ganar no para prepararse me pasó justamente hoy fui a la final del intercolegial de mi hijo ¿qué colegio? Espíritu Espíritu Santo está mi hijo jugaban contra Comín los salesianos hermanos un chico de Espíritu Santo muy efusivo el chico empezó a se le pasaron un par de patadas y un señor no se dio cuenta que estaba al lado de su hermano el hermano del chico que y lo voy a decir es apellido Castaño el chico son colombianos de nacionalidad colombiana le dice le grita al chico el señor un señor de cincuenta y pico de años oye que estás que estás fumado o que le grita a un chico de doce años eso y al lado estaba su hermano ya te imaginas lo que se armó lógico ¿cómo le preguntás si está fumado un niño de doce años? o sea puede pasar hay niños que incurren en la droga está bien pero es la forma como se lo dijo la forma como le dijo a ese niño y ese de la grada saltó lo tiraron lo lanzaron a la cancha el final todavía era lo menos que le podía pasar y bueno gracias a Dios solo le pasó eso porque imagino una persona más agresiva viendo que le están diciendo esas cosas a su hijo puede pasar cosas peor y hablo con conocimiento de causa 20 años trabajando en formativas organizando eventos infantos juveniles me dan la autoridad para hablar del tema y ahí padres que festejan más esa jugada dividida típica que van los dos como gladiadores exacto o sea y no una una gambeta una pared sí sí pero eso es parte de buscar ganar la verdad que eso ya es calle la verdad que eso es calle es como cuando uno está apuestando lo que te contaba hace un momento bueno siempre trataba uno de no perder a veces apuestaba una cola un bolo el bolito largo ese cinco sucres así que lo que estaba así máximo barcelona esporting club agradecido eso barcelona bueno es mi casa estoy muy agradecido con barcelona por todo lo que me ha brindado por todo lo que me ha dado igual depende también de cada uno porque han pasado muchos futbolistas y no han hecho saber o ganar su espacio o su nombre o títulos con barcelona por ahí tengo esa bendición de y llegando y llegando de expo la gente tiene esa mala costumbre si llega de un equipo grande cuando llegó recuerdo Darío Imar de Liga de Loja parece que viene de Liga de Loja a barcelona lo mismo cuando llegaba máximo claro claro fueron retos fueron retos muy lindos por ahí siempre decía un profesor que arquero negro no triunfaba en barcelona y esa fue una de las decisiones que me llevó a tomar para ir para allá porque sabía que iba a ser fácil porque me gusta siempre las cosas difíciles ¿quién se lo dijo máximo? un profesor un profesor que tuve arquero negro no sirve en barcelona sí y esa fue una de las decisiones que me llevó a tomar también para ir a barcelona igual también por ejemplo mi papá también me decía que barcelona era muy complicado y todo eso mi mamá y bueno y decidí ir a barcelona de hecho le dije a mi empresario que quería jugar en barcelona que solo me preste un año porque de ahí yo le iba a romper dura la llegada no no ¿quién estaba en esa época? no 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 de arquero estaba Santillo Giovanni Camacho estaba Pinos y de ahí yo llegué como tercero cuarto arquero llegué llegué a barcelona hasta llegar a la titularidad un mes un mes mucho un mes que se ríe José con cariño no no somos negros es negro pero este chico es serrano es serrano es serrano es negro falso pero no como los El Choota es un valle también es valle es valle es loja catamayo catamayo su familia toda la toma va bajando toda la cordillera en la familia trucho no come pescado no baila salsa no come pescado maestro tengo otra eso no creo claro un día un día cayó en el entrenamiento y le pregunto le digo José Luis le digo parece duro porque que me pasa no? dice no se que me pasa bueno un día me invitó a comer a la casa de él no que vamos a comer pescado a comer pescado yo decía ese pescado está como raro está dulce ya sabía ser que compraba pescado ahí en el supermax no creo maestro no le digo hermano pero si está en la caraguay no creo que es me voy me voy en este rato termina aquí el entrenamiento no creo maestro compraba compraba el marisco imagínense en un supermercado compraba no pues ir a la caraguay quizás en los días que llegué a la caraguay tenía que ir tenía que ir a la caraguay le ponía mi zapato y me iba a la caraguay decía decía Richard Borja saludos cordiales para él el que el que no ha comido canchimala ese no es negro ese es trucho ya la gente de Esmeraldas o la gente de Afro-Escendiente sabrá la canchimala no yo la llevé a usted me llevó claro para conocer la caraguay que después iba a comer que comía allí venden un encocado riquísimo claro y el encocado de cangrejo te venden de cangrejo el azul te lo venden ahí sí sí comía comía no comía muy rica comía buenísima sí sí la verdad que sí esa salida de barcelona máximo afectó no por la gente principalmente más por los niños más por los niños porque igual uno que lloraba máximo muchos niños que han visto por ejemplo qué sé yo durante los niños de 14 15 años los niños de 10 años que han visto una década ahí a vanguera bueno en barcelona yo creo que más se ve raro ese arco con ese colorado de verdad fuera de broma nosotros estuvimos en la noche amarilla y se ve raro igual a Borrell y desearle lo mejor que Dios lo bendiga es un equipo muy difícil pero es muy lindo es muy lindo y si le gustan los retos yo sé que va a triunfar ahí le tocó a José Luis llegando del Olmedo que la gente pero a José Luis se lo veían como Pepa no al inicio fue duro sí pasa que al inicio tú llegas en Olmedo si yo cometía un error me gritaba el Olmedo los hinchas del Olmedo a propósito no van tanto al estadio en Río Bamba eso tienen que corregirlo mucho pero acá a Barcelona si cometes un error el país Estados Unidos Canadá Europa o sea todo el mundo se enteró que cometiste un error y eso al inicio si yo así era todo tranquilo pero después me llené de rebeldía y bueno pasó lo que pasó siete años en el equipo con suceso porque yo en la banca no recuerdo que estuve y la vez que me tocó estar en la banca tengo como anécdota subí el día en el 2012 no 11 llegó pero armó el 12 me llevó Jairo Campos me llevó Frickson Garazzo la defensa de la selección y ahora ¿qué hago? ¿me voy o qué? llegué y le dije a mi esposa ¿qué hacemos? porque en ese momento tenía muchas posibilidades tenía Nacional inclusive hasta MLEI y le digo no, me quedo y vino un un dirigente me dijo ¿sabes que tú qué piensas hacer? te trajeron a los defensas de la selección ¿qué piensas hacer? no tengo claro quién fue lo primero que hice fue irme a inscribir al gimnasio del spinning que siempre yo me jodía con el spinning me inscribí en las clases de spinning pasaron dos semanas subí y armó línea de 3 porque era tanto lo que yo le metía tanto lo que yo hacía tanto o sea mi persistencia que le tocó arma línea de 3 o sea y eso para Máximo sabe el derrotarse antes de que pase de pelearla antes de pelearla no para nada pero todos los técnicos si perciben eso si se dan cuenta si valoran esa situación a ver pero antes que siga Máximo yo nunca le dije eso el día mira por la percepción si si igual le da vergüenza al técnico imagínate tú vas pasando y ves que está bien en los entrenamientos y mira para otro lado pero por último dice pero los arqueros creo que es diferente un poquito porque tienen su preparador de arqueros no igual 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 el técnico es el que el que decide el que decide el técnico es el que decide por eso digo a veces tú bueno te sacan del once titular y estás en el otro equipo y estás que le hace locuras al primer equipo y realmente ellos miran no va por otro lado pero hasta que llega un momento que te necesita y te pone claro claro que sí y en selección ese tipo de situaciones máximo dar, meter pero sabiendo que estaban de repente otros que también estaban claro eso es el día a día por ejemplo esto de ganarse el puesto la titularidad siempre es el día a día siempre es el día a día y normalmente durante la semana bueno tú te puedes ganar un puesto porque pueden pasar muchas cosas y depende del titular también cuidar su puesto pero más duro siempre digo yo José Luis porque le tocó estar en una en un ciclo mundialista incluso el ya saber que están dos tres que el técnico los tiene ahí y deduzco yo que el que llega igual está así en en mi época cuando empecé a hacer un llamado regularmente las hombres espinosas iban hurtados jugaban en eliminatoria y se iban a jugar un partido amistoso al Cairo venían a su equipo jugaban en Inglaterra o sea no te daban chance de nada bueno capaz llegaban capaz que no no la merecías pero tú decías capaz que pasaría si te dan un chance y estás allí o sea ellos sabían cuidar su lugar también claro eso ya depende de la persona que está ahí dentro del once por ejemplo ahora mismo llega llega Máximo Vanguera está en el club deportivo el nacional donde hay un muchacho que pide a gritos espacio de hecho de hecho de hecho yo lo he dicho que hoy por hoy es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano sino que lastimosamente bueno es ecuatoriano es de acá y no tiene ese apoyo por ahí le va a costar un poco ganarse ese espacio y de repente Máximo Vanguera le ha dicho lo que le dijeron en su momento que arqueros negros no triunfan no no yo le he dicho a él que él tiene que ser el arquero la personalidad grande tiene ese chico si yo le he dicho que él tiene que ser el arquero de la selección porque igual también me conviene de que ande bien para que lo vendan y yo pueda estar ahí es que todo es negocio todo es negocio por eso firmamos un contrato largo no no conversamos y nos llevamos muy bien de hecho antes de yo venir acá bueno conversé también con él sí conversé con él y que que esté tranquilo que no se vaya a preocupar por mi llegada sino que igual la idea es ayudar a él y bueno a la institución también y el 1-2-3 el nacional el hecho este de los puros criollos el nacionalismo y eso en Máximo Vanguera saliendo de un club grande como Barcelona Sporting Club ¿se pegará? ¿se enraigará? no de hecho salgo de un club grande y vengo de un club grande que se ha perdido ¿no? que se ha perdido en los últimos tiempos vengo de un club pero mejor es lindo el reto es un reto muy 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 importante porque bueno llegamos acá llegamos y sabemos que tenemos esa responsabilidad lo más grande tenemos esa responsabilidad de poderle regalar una alegría sin chat y se lo vamos a dar de eso sí estoy seguro porque yo sé que soy un bendecido con eso esa generación con Barcelona todos me parece que lo que vivieron por ejemplo esas semifinales la vivieron mucho ustedes en el año 2016 17 fue claro sí sí lindo lindo fue algo algo muy lindo yo creo que con el simple hecho de llegar a a Barcelona y ganar algo en ese periplo anécdotas bueno ya habíamos estudiado en el tema de los penales habíamos estudiado a los a los que iban a patearnos del profesor Héctor Burgues que estaba ahí en su momento me da un papelito y bueno y me nombra creo que hasta el cuarto el quinto hubo un cambio y hubo alguien que iba a patear imagínate y justo fue el que el que iba el que grabárselo acá claro no igual ya sabíamos los números no cambiaron el que iba a patear claro le cambiaron uno de los pateadores sí y de ahí después yo le digo y para qué lado a cualquiera me dice toca toca ya y toco bueno zurdo zurdo y bueno ya por ahí también uno siempre ve a los a los pateadores por eso que llevamos ahí ese récord ahí con más penales atajados ¿cuántos? ¿cuántos? no 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 recuerdo exactamente cuántos ese ese bailarín del guapo perdón ese no baila salsa dice máximo no no es malo no no se baila pero y con le quise enseñar le quise enseñar pero no no se deja ni para atrás ni para adelante no le interesa no se baila no no me interesa Narciso Mina dice también yo cuando estuvo acá con nosotros tampoco sé bailar salsa dicen Narciso Mina pero no me interesa Narciso dice que yo no sé bailar yo tampoco bailo esto es buena salsa maestro sí pero cuando voy a las reuniones a las fiestas o sea me siento a disfrutar pero no 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 bailo ajá sí yo casi no 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 bailo y con Perla si le mete el mismo paso el básico el básico el básico imagínate para levantarme a sudar con el paso básico mejor me quedo sentado claro que sí con los extranjeros máximo muy buena relación siempre en Barcelona por ejemplo sí sí con Matías con con Gabriel bueno también me llevo con librado Ascona con el rifle me llevo me llevo muy bien por ahí no he tenido problemas con ninguno y si hubo alguna vez problema con alguien bueno son calenturas de de entrenamiento o de partidos y la idea de Pedro Quiñones que la contó aquí pues también tiene que la report no ahora compañero ahora compañero ahora compañero ahora somos compañero con Pedrito no la pelea no era conmigo la pelea era con con Carlito Brueso que estaba ahí con Carlito Brueso y bueno y ahí escucho algo y ahí yo me meto o sea como que a defenderlo a Carlito Brueso y él me dice no no me dice tú ándate por allá que contigo no es la pelea y bueno y ahí le digo ¿sabes qué? termina el partido y te pego y ya pues no iba a quedar como mentiroso no iba a quedar como mentiroso tenía que ir a cumplir con lo que había dicho porque si no después en la próxima le voy a decir lo mismo y va a seguir ahí decían los veteranos no sé si ustedes escucharon las mujeres por las piernas y los hombres por la palabra o no don Maximo si yo había dicho yo le había dicho a él que le iba a pegar después de que termine el partido y el manuerero debe doler pues no y tenía que ir a cumplir porque si no imagínate y después conversaron se rieron molestaron lo lindo eso lo lindo es la pelea de pobres que se termina ahí siempre no se va a juicio que esto que se le manda y todo no pero eso va a ganar con los abogados clarito no José Luis pero yo lo veo pálido se puso pálido en serio recordando recordando muchas cosas pero es clarito el pelea de pobres llegó una llegamos una vez ahora lo voy a acordar ahora lo voy a acordar llego llego nos invita a la casa a una comida al Cristo del Consuelo estaba viva su madre la señora Gladio estaba viva su madre y la señora muy atenta los amigos de su hijo chuta mi hijo no sé qué y se descuida Maximo y nos empieza a sacar fotos la señora fotografía cuando era pequeña así como la que estaba haciendo ahorita de los zapatos Maximo bueno en ese momento era la fotografía que tiene la mamá de álbum de álbum y uno empieza a sacar chuta y dice mi hijo ya un hombre y nos empieza era un palo como un afro y unas piernas y el pantalón ese pantalón que estaba todo el pantalón todo y justo la veo a la señora mami y se corrió a quitarle a la cara conociéndolo 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 corrió a quitarle el álbum a la señora ella contenta mostrándonos a su hijo pobrecita esa situación tiene el jugador de fútbol por naturaleza ¿verdad? el jugador de fútbol si dejan la presa aquí se descuidó el otro claro eso es normal se quedó sin presa ¿y quién fue? nadie eso es normal cada cual defiende y el típico de hacer esa broma ¿usted? la de Gordo Lucho cuéntale que no quería comer pero cuando pegó el grito cuando estaba como ahí que se llenó ese es otro bueno cuéntame 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 estábamos comiendo y ya pues normalmente José Luis se sentaba así al frente de mi hijo Gordo Lucho bueno a mi lado izquierdo y bueno y estábamos todos concentrados pues en la comida cuando que pum golpea la mesa pues y dice una mala palabra pues y se pone así que pasó que pasó normalmente uno reacciona así cuando muere algún familia pero el grito y estamos así y que pasó Luis que pasó que pasó y dice no dice lo que pasa que me llene y esta comida está tan rica esa vieja esa vieja de tal da gana de amarrarle y la botar a la perimetral porque me tienen gordo un saludo a Petita Petita no Petita Margola Negra Puchica lo que cocinan esas mujeres en la concentración de Barcelona si si cocinan ricos usted se despidió me llaman todos los días le digo que ya no me estén llamando tranquilo esa señora le dije que ya encontré otras viejitas acá y cuál fue la otra la otra es que hicieron fritada después de un partido si ya ya me habíamos comido estábamos comiendo todo le digo Luchito va a ver otro poquito porque está rico no me dice yo ya no quiero le digo te traigo no ya estaba haciendo el gordo ya estaba así y bueno cojo y yo traigo pero le puse porque sabía que y cogí y me comí unos dos o tres pedazos por ahí y puse el plato más allá cogí el plato se lo moví y él cogía y pa me lo movía para acá se lo movía acá bueno en una de esas ya estaba descuidado estaba conversando con su libro se lo muevo y se lo pongo cerquita y conversa 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 cuando ve con este mano y pa y conversa y come come se terminó el plato yo le digo Luchito me comiste el plato y ese no era mío comía por inercia claro él no tiene problemas hay jugadores que tienen ese tipo de problemas dicen que en los 90 a David Bravo al Cholo le cuidaban porque ese tipo a sí mismo era abusar no y cuando lo hicieron bajar de peso se marió se marió pero bueno él estaba para una copa América no recuerdo el año y lo llamaron a la selección y es más estábamos los dos y yo me lesioné y me regresé para Rioma y el profesor Suárez me parece que estaba una bestia Lucho estaba pero un toro así llega y le hacen dieta a ese gordo cuando va llegando a las 3-4 semanas del gordo ya no era gordo era así de pequeñito y flaquito y la gente venía Lucho y la gente ¿quién será? ¿quién será? cuando Lucho y Lucho ¿qué te pasó? la gente se preocupó pensaba que tenía alguna enfermedad azúcar mínimo oiga pero lo soltaron de la selección y ese tipo en 3 días recuperó esa en 3 días se recuperó comía como es cocido no era una cosa tremenda Luchito y afecta eso acá máximo se llegó acá y de pronto no es la comida tan buena pues si no si cocina rico si 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 cocina cocina frunció el seño no 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 cocinan rico de hecho es muy diferente porque acá por ejemplo hay desayuno hay almuerzo hay cena y bien porque por ejemplo tú terminas de entrenar y vas a almorzar y yo creo que todos los clubes deberían hacer ese eso de ahí porque es algo algo importante yo creo que después de cada entrenamiento comer bien es lo mejor y tener una presidenta en el club es la primera vez que le toca a máximo si si primera vez ¿qué tal la doctora Lucía Vallecilla? no bien bien una persona muy inteligente la verdad que una persona muy inteligente una persona muy seria yo creo que esa fue una de las decisiones que me llevó a tomar bueno para venir acá al club nacional de hecho la propuesta que ella me hace me la hace formal que normalmente eso tú lo ves de los equipos de afuera que te hacen una propuesta formal porque aquí tú tú coges y arreglas por teléfono y después vas a firmar o firmas donde sea un centro comercial y listo pero ella me hizo una propuesta formal desde ahí yo vi la seriedad de la institución inteligente también sí sí muy inteligente la señora muy inteligente una persona de admirar tiene lindos proyectos de hecho yo nunca hablamos de números simplemente me dice mira yo tengo este presupuesto pero si es por debajo de lo que ganas en barcelona sí pero yo le dije que quería estabilidad y me dijo tú pon los años que quieras y listo ella puso la parte económica yo puse los años y listo creo que demoró dos minutos esa conversación me pongo a pensar en las fuerzas armadas pasaba lo mismo que no habían oficiales negros ¿verdad? en el arbitraje ocurre algo similar segundo Jackson Díaz en su momento Roberto Alman en su momento y ahora vienen dos que están que vuelan Congo y Pitor ahorita la Copa Libertadores Aragón el hermano de Yonis que estuvo muchos años como asistente presidentes negros en clubes no hay o sí no ya mismo por eso la intención de Máximo Banguera en su momento es llegar a ser presidente de algún club ya le hablé antes de alquero negro ahí está el ejemplo por eso ahí ya lo dije no lo diga porque se lo propone ese hombre se lo mete la cabeza pero eso es bueno todo lo que te estoy diciendo es bueno estoy diciendo irónico un poquito irónico claro que sí no, no, estoy tranquilo igual la idea es ahora concentrado 100% lo que es nacional estoy muy comprometido porque sinceramente quiero regalarle un título a esa gente y no voy a quedarme tranquilo hasta regalarse ¿se tiene con qué? sí yo creo que esto es de acá arriba el jugador sabe eso José Luis el jugador sabe eso cuando llega un equipo dice chuta la bolida la cosa tienes con qué pelear y sabes cuando inclusive están en equipos grandes más que eso es la parte negativa o la parte positiva donde tú llegas hay equipos que tú regresas a ver y chuta no ves ninguna figura pero lo escuchas hablar vamos a quedar campeón vamos a quedar campeones vamos a quedar campeones campeones cosas que te contagian y eso son cosas positivas pero por ejemplo a veces llegas a un club donde comienza el uno a renegar por tal cosa el otro que no hay que la cancha está mala el otro que tal cosa usted tiene problemas de la rienda de que no pagan o de cosas así son cosas negativas por más equipo que tú tengas o sea no puedes conseguir el título porque si no fueran siempre campeones los equipos grandes decía un momento el flaco Enrique Wilfrido Verduga decía lo que pasa es que hay jugadores que también saben cuándo tienen que meter hay equipitos que se los arma para ciertas competencias y ya el jugador sabe que hay que exigirse un poquito más No, yo creo que eso ya depende de cada persona si quieres ser un jugador ahí no más te conformas con participar y algo así por eso pero si quieres ser un ganador bueno siempre trata con o llegas con esa mentalidad de hecho se lo dije a la a la doctora que cuál era las aspiraciones de ella y me dijo que era que era campeón por eso que decidí en venir y todos los días le digo todos los días le digo y tengo los mensajes los tengo guardados para cuando queremos voy a decir lo dije en enero ¿Quién es el más el más cargoso nacional en este nacional? No, ahí está Padilla Padilla el mismo Borjita que es un excelente jugador ¿Cuál Borja? Sí, sí Jonathan Sí Eso es un crack ¿no? Sí, sí muy buen jugador hay que ayudarlo yo creo que para que él pueda ser uno de los futuros titulares o seleccionados del Ecuador Recuerden que estamos en leyendas donde siempre hay algo que contar en el Hotel del Chinto si quieren venir a la capital de la república por placer o por negocios el Hotel del Super Chinto está a su disposición y lógicamente lógicamente que con todas las comodidades ya don José Luis Perlaza había estado en el Hotel del Chinto ¿Qué vino a hacer por acá usted maestro? Por negocio me parece Está ubicado ahí lo vemos en la parte baja correcto ahí está perfecto y don Máximo que está está como el llanero acá en Quito hasta el momento ¿verdad? Sí aquí estamos Es restaurante también aquí o sea aquí de repente quiere ya cuando venga la familia quiere picar algo del Super Chinto sí, sí sí eso sí bueno ahí está estamos ahí en el complejo ¿Cuál cuál era el referente don Máximo? Siempre lo he dicho que es Oliver Kahn y José Francisco Ceballos Sí Siempre miraba a esos arqueros y admiraba mucho sí pero de ahí o sea no era mi estilo era como por ejemplo Viguita claro para mí uno de los mejores arqueros que ha tenido bueno en Colombia pero no 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 es mi estilo no me gusta Campos tampoco no más sobrio más de raya sí más más bravo por ejemplo Oliver Kahn era muy agresivo y todo claro claro que sí y José Francisco Ceballos por ejemplo sí sí siempre yo lo he dicho que admiro mucho a José Francisco a Oliver Kahn desde que empecé a jugar y nunca voy a y bueno no voy a cambiar de decisión ahora de grande lógicamente pues uno no cambia de decisión querían que la cambie pero no la va a cambiar se respeta eso se respeta no es que él está hablando José Luis no claro o sea no lo vamos a invitar para tenerlo reprimido uno tiene que mantenerse me toca meter en frente de mano no 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 uno tiene que mantenerse con el mismo discurso claro que sí o no es así claro que sí alguna situación que haya pasado en cancha con José Luis Perlaza no problema no alguna situación una vivencia ¿qué me puede renegar si en un partido el clásico le sacaba pelotas hasta detrás de él por eso a eso a eso ¿por qué? me pasó pasó no no ¿por qué no? ¿por qué? ¿en esas barreras por ejemplo? no no él sabe él sabe pero cuéntela no la llevamos no pero si él dice cuéntela cuéntela no esa no esa no le he dicho esa tiene que ser el cago para compartirlo con los nietos se perdió la frase yo creo que hace un rato la dijo José Luis estoy peleando la leche de mis negritos la plata de mis negritos en los camerinos cuando tenía un partido así esos bravos dentro de la cancha cada cual defiende los suyos con códigos claro dentro de la cancha cada cual defiende los suyos y eso me pasó también con Henry León Henry León fue un amiguísimo mío mi compa y todo y él estaba en MLE y bueno yo estaba en Barcelona y en el partido discutimos todo nos puteamos después y terminó el partido y fuimos a hacer una parrilla a la casa eso lo hace la gente de bien aparte si por supuesto no se puede llevar problemas personales no no eso es un rato no Carlos Grueso yo estaba recordando Carlos Grueso por un segundo nos encontramos en Quinindé y como que me me arrugó la cara ya me le dice loco ya ten en Quinindé ten en su tierra ya no sé aquí va a haber papaya yo soy de Esmeralda estamos a una hora y media creo de Quinindé eso quedó allá disfrutemos comamos era un encocado el pescado típico de allí no recuerdo pero bueno el pescado no es chame en Quinindé tilapia lisa bueno el chame de Maladio se me escapa perdón perdón a la gente de Quinindé se me escapa que no sabe pescado salmón un poco de plato un pedacito de este fuerte eso no es alimento y no llena tampoco y el negro estaba bravo estábamos comiendo y el bravo mirándome porque nos habíamos peleado en un partido y yo chuta ya ya pasó tranquilo y ahora nos llevamos súper bien a veces y los hijos de ustedes ¿cómo la llevan? se han encontrado en un par de partidos en clásicos en clásicos el mío en clásicos se enfrenta de hecho ahora Didier está en Paraguay voy a sacar mi teléfono ¿el suyo qué? termine la el mío se fue para el otro bando ah claro pero usted lo llevó usted lo lleva maestro yo lo he visto es que yo soy yo soy fans ¿es que ese hombre empezó la palabra un solo discurso? un número uno de él jugador de Melec jugador de Melec a eso es a lo que se refiere José Luis Perlaza Luigi no la pasamos por aquí el número 5 el 5 pero en condiciones José Luis no está jugando ya mete pataditas de vez en cuando no sabes que está aprendiendo obviamente está en proceso de aprendizaje pero y como es es un tipo que ya tiene 12 años y está por el 1 1,70 me parece no un poquito más 1,60 y pico o sea que a los 13 años va a tener y ahora está jugando es más alto que el miedo ya creció y Didier Didier está en la SU-14 pero pero que tal si delantero si con gol eso quiere decir que delantero con gol eso es lo que hasta ahí no y él se queda en Guayaquil él quería ser arquero no en el arquero no hay plata acá acá los goles el negocio está delantero no igual la idea era bueno y es jugar por lo menos un partido o enfrentarme o ser compañero si alcanza si alcanza voy a tratar de que edad tiene Didier tiene 14 va a cumplir 14 no si si cuánto tiene vanguera a José Luis le pregunto hay que ver la edad biológica y la edad de la cédula vamos a ver si tu cuerpo te permite llegar a más que edad de la cédula es el cuidado personal hay otro que se retira joven pero para los arqueros más sencillo el delantero de hecho él se queda en Guayaquil él se va a quedar ahí en Barcelona va a seguir formando parte del ídolo recordarles que este problema tiene como hilo conductor la no violencia en los escenarios deportivos nos juntamos un grupo de amigos a hablar de fútbol de esta forma relajada informal aunque hoy don José Luis está elegantísimo está con su saco y tal capitalino es verdad es que tengo una reunión mañana de trabajo en el club deportivo nacional o sea que de una vez aquí una sola una sola en todo caso el hilo conductor es precisamente la no violencia en los escenarios deportivos Máximo ¿qué es lo más duro que le dijo un hincha por ejemplo? lo más fuerte no se escucha en la calle en la calle no en la calle no dicen nada en la calle no dicen nada es por redes o ahí atrás del Samay se escudan las redes sí uno a uno la foto maestra sí no dicen nada no dicen nada nunca nunca una ofensa no 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 me ha tocado sí la verdad siempre hay un zafado uno que se le va a la cabeza pero bueno no me ha tocado pero la idea de este programa justamente esa Máximo que se den cuenta decía José Luis hace pocos minutos y creo que es la prueba fehaciente de aquello su hijo está en Emelec barcelonista recalcitrante salvó la categoría él es muy barcelonista y es barcelonista y está en Emelec saber que lo que decía hace un rato con Carlos Ureso termina un partido y allí muere toda la rivalidad sí sí mi hijo de hecho está ahí ahí se encuentran ahí siempre saben encontrar en los clásicos de hecho ganaron la semifinal creo que le ganaron sí pero en ese mensaje ese mensaje a la gente Máximo de que justamente ustedes son amigos todos nosotros nos llevamos bien más que llevarse bien sabemos de dónde de dónde viene el uno de dónde viene el otro porque por ejemplo de cada barrio hay uno, dos, tres futbolistas y cuando llega un aliñado por ejemplo ¿saben que siempre quise hacer esa pregunta? no pero la gente casi no de hecho más vale a ellos le gusta andar como no tienen esa convivencia así o el día a día no saben lo que es siempre le gusta andar como que con la gente acá como que quieren disfrutar como que quieren vivir eso de ahí por ejemplo con Leo con Campana a Campanita le daba vergüenza que los guardias los lleven los guardaespaldas los lleven al entrenamiento ¿por qué? porque pensaba que la gente se iba a sentir mal o cosas así y trataba siempre como que de compartir con nosotros pero en ese mensaje Máximo insisto en ese mensaje a la gente que les quede claro que esto no es violencia la idea de todo esto nosotros como digo nos llevamos súper bien o sea cada cual defiende lo suyo en la cancha sería bonito también que la hinchada defienda lo suyo durante los 90 minutos termine el partido y que cada cual coja porque hay una familia que te espera se citan a pelearse cada una vez a uno lo cuchilló del nacional precisamente lo encontraron en la estación del troll y lo cuchillaron yo creo que cada familia bueno cada hincha o cada aficionado o gente que le gusta el fútbol bueno hay una familia que lo espera en casa por eso que lo más lindo de todo esto es que disfruten durante los 90 minutos cuando el árbitro dijo que se terminó el partido que cada cual regresa a su casa bueno uno a disfrutar el otro que se yo a llorar porque hay gente que también es enferma al fútbol pero la idea es que disfruten no que disfruten pero que no te cargue tu hermano eso es lo más bello claro claro de hecho se ha perdido un poco el tema de por ejemplo ya con la familia antes tú veías familia en los estadios de hecho te llevan comida da miedo la gente tiene miedo que de hecho por ejemplo yo voy bastante o lo llevo bastante a mi hijo al Chucho Benítez suave muy lindo ver el fútbol ahí o sea muy tranquilo y ves como va la gente así en familia porque es un parque aparte tranquilo sí la verdad que es muy lindo ahí lo mejor que hicieron fue el estadio de las mismas José Luis siempre no nos cansamos de ese mensaje también de paz en los estadios que no se pelee la gente está a punto de iniciar el campeonato que no se citen a pelearse que no se den golpes como locos en la calle dice Máximo la familia nos espera es lindo ahora yo estuve en Esmeralda y veía a mis amigos cómo se cargaban pero se cargaban bien se reía el uno se reía el otro o sea esa convivencia pero no no llegar a a instancias de golpearse o a instancias de de inclusive llegar hasta la muerte como hemos tenido mucho caso en el país no vamos a disfrutar el fútbol sin violencia con todas las ganas de apoyar a nuestros equipos y a salir adelante a incluir a la familia en los estadios que es lo que necesitamos en leyenda siempre lo que contar en la recta final máximo siempre la le estribo la anécdota más chistosa que ha tenido en su carrera la más chistosa bueno los Juegos Panamericanos eso yo creo que campeón sí bueno con cuántos años 20 tenía desde allí va haciendo trampa porque ese campeonato es sub 17 no no se permitía si mira era sub 20 permitían 3 3 pasados ah usted era uno de los pasados Sura era el otro y llevaron sub 17 ah entonces llevaron sub 17 ahí fue la confusión sí nosotros fuimos con una sub 17 ah ya ya y por ejemplo Sura era el el mayor de ahí de todo Sura Vanguera y el otro era pero fuimos dos dos sí porque los equipos Montero Montero no es contemporáneo no sí pero él estaba dentro es que era sub 20 es que era sub 20 y había un chico por ejemplo de 18 años Fidel jugaba era juvenil Martín vamos bueno la programación la organización bueno de ahí del evento te decía por ejemplo a tal hora sale el bus con con la seguridad y todo eso y salía a esa hora ya de hecho nos tocaba jugar con con Brasil imagínate el local nos tocaba jugar con Brasil y bueno el tema de que nosotros nos faltaba un jugador pues contábamos nos falta uno nos falta uno nos falta Alcivar 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 falta Alcivar ¿qué nombre Alcivar? y búcalo Alcivar el central no era volante volante no el central es Rive sí pero había uno volante que estuvo en el Manta que estuvo en Católica también sí Alcivar Jesús Alcivar sí y busca y no lo encontramos y entonces la gente bueno ¿sabe qué? vamos en eso lo que ya vamos saliendo a la seguridad se le queda el banderín a Mantilla el banderín del capitán se me quedó el banderín se me quedó el banderín va a ver el banderín se fue Brasil ya o sea como que se vaya nomás se fue la seguridad se fue todo y nosotros vamos a salir más atrás él es lo que corre a ver el banderín y los carnet ya a lo que llega a la habitación escuchaba que en una habitación gritaban que abra abra que abra ¿quién está aquí? tan penado bueno sí pues cuando regresa al bus y pregunta ¿quién está en la habitación? y yo están que golpea a alguien ahí a lo que lo van a ver el antiguo que estaba ahí ¿quién lo habían cerrado? lo habían dejado encerrado lo habían dejado encerrado llegamos y bueno llegamos porque allá todo es lejos Brasil le hicimos llegamos sobre la hora y ahí cámbiate en el carro y eso rapidito y todo y ahí le ganamos a Brasil sí le ganamos 4 a 2 creo después de eso enciérralo el Sibar otra vez como K ganamos 4 a 2 después jugamos con Bolivia le ganamos 1 a 0 después con Jamaica 2 a 1 y ahí ahí traímos la la medalla de campeón sexto bisuete ¿verdad? sí con bisuete como hemos tenido mucha mucha buena relación hay unas que se quedan en casa ¿no? y no podemos no, pero hay las que no hay muchas hay muchas él mismo le da pie ¿se da cuenta? no hay muchas o sea hay muchas hay muchas hay muchas bueno cuando tenga mi nieto ahí voy va a comenzar cuando yo jugaba yo jugaba a este no, no se va a llevar un mal ejemplo no, no un buen ejemplo va a decir va a decir ese es mi ídolo ese es mi ídolo va a decir no 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 ah bueno desde nuestros inicios no en nuestra bueno pero ese le corresponde a él ¿no? bueno hoy se casó con otra persona pero bueno yo la cuento yo de diferente vamos vamos a la casa y yo íbamos al Cristo y yo pregunté de dónde era su esposa y empezó a contar la historia debería contarla él pero bueno no sé y decía que dejaba vendía ¿qué era lo que vendía? de muchines de muchines vendía muchines máximo vendía muchines no puede ser verdad porque me gustaba una chica del bar bueno bueno te cuento normalmente vos tenía a mi abuelita ya salíamos del colegio de la escuela y bueno y la abuelita por ejemplo hacía muchines y nos decía vayan a venderle muchines y le un ejemplo le doy un dólar ya le doy un dólar para que usted y en ese tiempo imagínate era mucho dinero era en sucre pero no recuerdo en sucre ya y era mucho dinero y tú decías no con esto ya tengo para ir a jugar pelota como para cazar la casa y salía pero yo tenía un chiquito porque justo yo vivía a dos o tres casas del salado o sea no tenía salida ya por allá o sea de ley tenía que salir por ahí y a mitad de cuadra había una chica que me gustaba y me daba vergüenza salir con muchines claro y le decía yo tenía un chiquito que siempre le decía escúchame a tal hora yo voy a salir para que me lleve el charol y el ají hasta la esquina ahí me esperas sí ya llega a la esquina y me espera y regreso y yo le decía así por ejemplo y regreso a las 5 de la tarde a las 5 me esperas aquí para que entre otra vez el charol chuta y un día imagínese espéralo espéralo nunca llegó se endurecía la yuca sí espéralo y nada que pasaba y nada que pasaba y a uno pequeño tú le querías dar a los más grandes o sea oye pásame chuta se te querían llevar toda la plata en un chico y cosas que así y este se me burló porque yo salía pero las chicas se me parecen que se chocaron una vez te vio con el charol no pequeño una vez venía creo que del colegio o algo así iba máximo con su charol ella llevaba el charol ya lo llevaba pero ahí la cosa que cuando yo lo vi yo quise tirar ese charol para atrás pero yo decía imagínate después me toca pagar todo esto si quiero unas dos semanas de trabajo ya voy para el frente ¿qué dijo ella? ¿qué dijo ella? no pues nada más que me saludó estamos llegando a la parte final que buen programa este espero que les haya agradado a todos ustedes no se necesita hacer polémicas para poder vender acostamos con un hombre que vende que le gusta vender todo dice José Luis pero también el entretenimiento entretenimiento sincero de una forma agradable y amena conversando de fútbol y de situaciones que se pueden desclasificar aquí en leyendas y sin mentiras con un hombre que mantiene el discurso y que siempre va para adelante con el que sea ¿verdad? si no que lo diga Pedrito ¿cumple? no, yo lo digo y no solo a Pedro o sea cualquiera al que sea sí, sí y él sabe porque a veces hasta con el gordo Lucho nos peleábamos ahí en el tema ahí en el camerino o sea él era mi mejor amigo pero no me gustaba nada y para los que esperaban que hablara del presidente y demanda soltó sus pildoritas a lo máximo para los inteligentes que le interpreten y basamos el programa en lo que siempre se caracteriza en anécdotas en vivencias y en situaciones de la cotidianidad futbolera que no saben la gente que está detrás de las cámaras José Luis inteligente lo que pasó tiene enfocado que quiere ser campeón o sea eso tiene que dejar lo que pasó que va atrás eso desde empezando un camino yo estoy tranquilo igual yo voy a decir lo mejor siempre a cada persona pero si me buscan bueno tendré que responderlo se acabé si no yo tengo que defenderme pero bien pues bien claro ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? lo que pasa que mi palabra pensé yo dije chuta su la brinda la brinda perfecto pero no si se seguía pero tiene razón maestro o sea no por supuesto nadie va a permitir que lo difamen o que dañen su imagen eso no está en juego cualquier persona pero si provoca a ratos cuando uno se da cuenta que hay gente bien y otros todos nos conocemos en el fútbol o sea todos nos conocemos de una u otra forma de una u otra forma ¿qué es lo que se sabe? no no en el fútbol todos nos conocemos de una u otra forma esto es así chiquito en el fútbol todos nos conocemos si de hecho de una vez el penal que le tapé al diablito Lara ¿te acuerdas? creo que en los últimos minutos y yo le decía tal cosa porque sabíamos algo y pero acá también le decía tal cosa yo le decía tal cosa y me miraba ¿y tú cómo sabes? lo tenían loco claro el abdito empezó a temblar y era algo fuerte algo fuerte lo decíamos yo le decía algo que nos habíamos enterado ok y y este le decía una cosa acá y yo le decía acá le decía otra y el abdito miraba a él y me miraba a mí y esto ¿cómo saben esas cosas? y le dije miren y cuando falló el penal y lo falló eso nos reímos ¿no? pero eso le costó un cabezazo a Materaxi de parte de la edicidad por eso le digo nosotros sabemos siempre 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 y mirándonos a los ojos sabemos quién dice la verdad y quién no sí señor ¿cómo? por eso mirándonos a los ojos sabemos quién dice la verdad y quién no estamos poniendo punto final a leyendas donde siempre hay algo que contar nos pudiéramos quedar acá de largo pero pero de pronto nos ponen el himno nacional entonces es mejor claro nos despedimos José Luis gracias otra vez por por permitirme en lo personal estar un un programa más hoy aprendió mucho usted acá sí 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 hoy en esta ciudad aprendió muchísimo en Quito estamos le dijimos en el hotel del Chinto en el hotel del Chinto gran amigo super Chinto gran amigo el Chinto Espinosa se va aprendiendo cosas la verdad esto es nuevo para mí hace poquito dejé de jugar estoy incursionando en otras cosas pero también en los canales el tema de las cámaras por ahí no es mi fuerte ahora me distendí porque estaba mi amigo mi gran hermano me quedo me quedo impresionado y lo digo y lo sabe el Chino insisto a la gente que está insultando que les gusta insultar inventar revisen nuestras redes quien más les da me gusta retweet a todas nuestras publicaciones es Luis del Chino Gómez y al Chino Gómez una vara muy alta porque es periodista de oficio ¿no? la gente lo quería pero se fue el Chino por cuestiones de su trabajo en Paján etcétera y llegó José Luis en su reemplazo y a José Luis lo quiere en el doble es increíble es increíble lo digo fuera de bromas en la vida hay que ser agradecido y la verdad que yo soy agradecido con él porque bueno como hincha de Barcelona como jugador yo creo que no tuve como que esa esa manchita de haber bajado a la Serie B bueno gracias al señor que está aquí a mi lado ¿y el autogol ante el Loja? no, no ya con eso con lo que salvó la categoría compensó después de ese autogol no, por eso le digo ya con eso el autogol no me interesa el tema de que salvó la categoría igual para nosotros como hincha es un orgullo el llevar esa estrellita de no haber bajado o sea que le voy a tocar una antes de terminar la gratificación más grande la recibí la semana pasada y se la enviaba José Luis Perlaza vía una red social le pude escribir a Antonio Valencia Antonio Valencia le escribí a probar como una prueba ¿no? para veníamos aquí a ver si podíamos hacer el programa con él me respondió enseguida de una forma no sé si lo tiene por ahí José Luis me dijo siempre veo este programa para mí ese es el mejor premio que podemos recibir que una persona un referente una leyenda como lo dijo José Luis hace días tenga esas palabras siempre veo este programa me gusta mucho este programa me dijo un par de bromas hay que invitarlo al patrón guagua porque ese sí tiene cualquier cantidad me dijo Antonio Valencia yo le voy a hacer caso por ahí si la tiene José Luis para leerla la leemos la lee usted maestro no Antonio es un ídolo pero la gente ¿cómo lo irrespeta? ¿cómo lo irrespeta? por Dios no, no hay que respetarlo hay que respetarlo porque es muy difícil mantenerse en un equipo de las ligas más grandes a nivel de todo el mundo siendo capitán 10 años pero es increíble cuando estaba allá todos decían Valencia vamos ¿volvió? ¿volvió? ¿ecuatorial? igual no tengo nada en contra no tengo nada en contra por si acaso antes de que hagan polémica porque a veces lo que digo el Kukuki pelea no, no igual no tengo nada en contra antes de que vayan a hacer insultar otra vez claro sí, sí ya entiendo sin querer queriendo claro, claro la tiramos ahí José leo un poquito lo que escribió Antonio para el programa antes le escribiste tú obviamente le dice hola, buenas tardes siempre veo este programa me encanta porque por lo que hace la entrevista por lo que hacemos la entrevista hemos sido exjugadores siente lo que es la profesión exactamente por ahí hay otro fragmento usted no sabe lo orgulloso que me siento de ver jugadores haciendo entrevistas tendría que ver más exjugadores en los canales deportivos porque el máximo es hombre de negocios está bien los negocios y se llenan programas se llenan espacios hablando de quienes de ustedes claro sí sí hay muchas cosas que la gente a veces no sabe la realidad no valora o lo que uno sufre para poder llegar hasta acá sino que solo se dan cuenta cuando uno está por ahí pasando un buen momento o cosas así realmente uno valora uno valora cada minuto cada segundo cada entrenamiento cada año firmado lo que sea en un equipo porque es algo que a uno le gusta realmente y más allá que le guste bueno uno también elige esta profesión porque quiere sacar a tu familia adelante porque detrás de cada futbolista cada futbolista siquiera se hace cargo de unas 10-20 personas que están atrás la mamá papá los hermanos ese es el tema a veces uno elige esta profesión porque realmente quiere quiere ser el orgullo de la familia y así poderla sacar adelante y a veces a la vuelta lo dijo acá Julio César Rosero y siempre lo dice Kuki que cuando se está en la palestra todos quieren estar allí al lado pero termina la carrera como dijo José Luis que a veces es muy corta se pestañea y ya le toca a José Luis hacer trámites en el SRI y le toca hacer la fila de 120 personas yo lo hago y él te digo yo voy no pido favores voy y hago mi cola y hemos ido a hacer algunos trámites y luego se lo hace con gusto porque hay cientos de personas esperando hay que ser respetuosos por el tiempo nosotros lo hacemos de hecho ahora lo hacemos muy seguido muy seguido sí lo hacemos muy seguido sigan otro contador ¿cómo se sintió en Leyendas Máximo? bien bien la verdad que muy contento muy agradecido no lo pudimos hacer en Guayaquil pero bueno aquí lo estamos haciendo más tranquilo pero valió la pena valió la pena valió la pena detrás de de algo malo siempre sale algo bueno sí sí y aquí nos vamos a llevar muchas cosas importantes muchas cosas buenas tengan la plena seguridad José Luis su despedida contento como te decía una vez más alegre compartir en este espacio y vamos a tener más jugadores que la verdad tenemos mucho que contar como la de Máximo el barrio el barrio lindo el Guasmo el Cristo a la gente le gusta eso a la gente le gusta saber de dónde viene cómo surgiste sin polemizar sin insultar sin insultar a nadie acá es solo entérate de hasta dónde a esa gente que está empezando de hasta dónde puedes llegar mire y a propósito de eso y con esto si cerramos y nos despedimos récord de México también citaron la fuente les agradecemos hicieron viral una noticia o una entrevista nuestra un fragmento de lo que dijo Narciso Minacal y ojo a Narciso Nadia le sacó nada el solito dijo de los pases gol de lo que dan el solito yo estaba ahí también sí yo estaba ahí ¿a usted también le dieron? no no yo estaba ahí como lo de él era especial don Máximo Vanguera de mi parte hasta un nuevo programa gracias permiso Máximo Vanguera y Máximo Vavio